Infinitos consejos Consumir alcohol y tabaco hace tu cerebro más viejo, dice un estudio. La nicotina en cualquier producto de tabaco se absorbe fácilmente en la sangre cuando una persona la usa. Beber y fumar diariamente podría envejecer al cerebro más rápido de lo que pensabas. De acuerdo a un estudio publicado en la revista Scientific Reports, afectando a regiones específicas del cerebro, el estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de California. En él se analizaron los datos de 11.651 personas y se encontraron que aquellos que fumaban tenían una presión cerebral más alta que aquellos que no fumaban o lo hacían con menos frecuencia. El alcohol es una de las sustancias más nocivas para la salud. De acuerdo a la OMS, se asocia con más de 200 enfermedades y trastornos. Cada año se producen 3 millones de muertes debido al consumo de alcohol excesivo. En el caso del tabaquismo, la OMS detalla que 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, 7 por contacto directo y alrededor de 1.2 por exposición involuntaria. De acuerdo al Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, NIH, la nicotina en cualquier producto de tabaco se absorbe fácilmente en la sangre cuando una persona la usa. Al ingresar a la sangre, la nicotina estimula inmediatamente las glándulas suprarrenales para liberar la hormona epinefrina adrenalina. La epinefrina estimula el sistema nervioso central y aumenta la presión arterial, la respiración y la frecuencia cardíaca, al igual que con las drogas como la cocaína y la heroína. La nicotina activa los circuitos de recompensa del cerebro y también aumenta los niveles del químico mensajero dopamina, que refuerzan los comportamientos gratificantes. Los estudios sugieren que otro químico en el humo del tabaco, como el acetaldeído, puede mejorar los efectos de la nicotina en el cerebro, 3 de febrero de 2020. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.